Hoy quiero que te hagas una pregunta increíblemente poderosa. Pregúntate, ¿cómo puede esto que estoy viviendo ser mejor de lo que ya es? Tremenda pregunta. Mira, dale, haz esto conmigo. Busca un papel, un lápiz y anota lo siguiente. Salud, familia, pareja, dinero, viajes. Pon todas las áreas de tu vida en las que te gustaría experimentar así mucha alegría. Y ahora simplemente escribe al lado, ¿cómo puede esto ser todavía mucho mejor? Y simplemente escribe todo lo que quieras. Juega, apunte, creativo, creativa. Esta simple práctica traerá mucha alegría a tu vida si lo haces con frecuencia o quizás diario durante un tiempo. Supongamos que en el área de la salud te preguntas, ¿cómo puede ser mi salud mejor de lo que ya es? Y darle oportunidad a tu mente para que juegue con eso. Es que te aseguro que rápidamente cambie la energía que estás emitiendo. En el episodio 194 hablábamos de las realidades paralelas. De cómo si tú quieres dar saltos, tendrás que cambiar la energía que emites. Entonces, ¿qué esperas? ¿Sabes lo emocionante que puede ser sentarnos a jugar como si fuéramos niños, niñas? Diseñar lo mejor de la vida. Y sé que estamos tan adiestrados para pensar que todo eso es fantasía. Pero ¿y si no fuera fantasía? ¿Y si todo lo que tú escribes en ese papel todavía se queda poco, chiquito, para todo lo que tú puedes vivir en la vida? Esta semana en la Escuela de Metafísica vamos a comenzar a entrenar la visualización, pues sabemos que es una manera poderosa de comunicarse con la mente superior. El sentarte y preguntarte, ¿cómo pueden mis finanzas ser mejor de lo que ellas son? Y luego sentarte a imaginar, visualizar cosas. Es como si tú tienes un gran maíz, sal, una tierra completamente fértil, y comienzas a sembrar semillitas. La Biblia tiene un versículo que a mí me encanta, me gusta mucho, y dice, persevera en la siembra, pues no sabes cuál semilla germinará. Quizás germinen todas. ¡Estupendo! Pues la propia Biblia, que es un libro que debe ser leído con mucha sabiduría, porque si no, se va a malinterpretar y se va a volver bien oscuro. Pero la Biblia te está diciendo que seas prudente en no sembrar una sola semilla. Siembra muchas. Pues quizás salgan todas, o quizás salgan algunas. Sin embargo, hay otra cosa que no se te puede olvidar, y que hemos estado hablando por aquí muchas veces. Hay otro versículo que también puede apoyar el anterior, y que está por ahí en Primera de Corintios, no lo sé. Ayúdate de Google, porque con eso sí que soy mala. Cuando uno siembra una semilla, no germina sino muere primero, así dice. Y cuando el brote sale a flor de tierra, es muy distinto a la semilla que se plantó. Lo que uno siembra es un simple grano de trigo, o de cualquier planta, pero Dios le da cuerpo. Del tipo que él quiso que tuviera, la planta será de acuerdo con la semilla. Vamos a detenernos aquí un poquito porque es muchísima sabiduría. En el primer versículo te dice que siembres varias semillas porque no sabes cuál va a germinar. Luego en este te dice que cuando siembras la semilla, ella no va a germinar si primero no muere. Y que cuando comience a germinar será muy distinta que lo que sembraste, porque Dios es el que le da cuerpo, le da el cuerpo que quiso que tuviera. Pero que la planta será del mismo tipo que la semilla. Ok, a ver, ¿de qué va todo esto? Mira, no me las sé todas, pero sí me presto mucha atención y suelo prestar mucha atención a las personas que veo en los acompañamientos personales. Y algo que se repite y que también se repetía conmigo, es que uno cree que cuando planta una semilla, la cosecha será idéntica a la semilla. Y no es así. Porque a ver, si pones encima de tu mesa una semilla de mango y el mango como fruta, sabemos que no se ven igual, ¿verdad? No, porque la semilla tiene que morirse a la forma de semilla para que nazca la fruta. Entonces muchas de las cosas que deseamos realmente están ahí, pero no llegan a nosotros porque tenemos tanta resistencia con la semilla. Presta atención. Tenemos tanta resistencia con la semilla que no permitimos que ésta germine. Entonces nos pasa una de dos cosas. Tomamos una semillita, la sembramos y luego queremos cosechar todo un maizal, cuando ni siquiera le echamos su agüita. O nos pasamos echando semillas, 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 semillas en el campo. Y luego por el mismo deseo de que germinen, las ahogamos, las pisamos, nos obsesionamos con la semilla, no soltamos la semilla. Y entonces ésta no se convierte en fruto porque amamos demasiado la semilla más que el propio fruto. Ahora te lo voy a poner de otra manera. Tú necesitas alguna cosa. Escuchas un podcast, lees un libro, en donde se te dice que puedes tenerlo. Si te sientas e imaginas unos minutitos eso, vas, lo haces y luego regresas a tu vida diaria. Donde te quejas, te quejas por no tener eso, pierdes la paciencia y bla 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 bla. Bien, plantaste una semilla y luego esperabas ver el mango al otro día. Pues qué pena, no funcionan así las cosas. ¿Pueden suceder las cosas rápido, de un momento para otro? Pues claro que sí. Pero eso siempre depende de la conciencia del que planta la semilla. Y una persona que plante su semilla y luego se queja porque no la ven hacer el mismo día, no tiene el nivel de conciencia para que la semilla florezca ese día. Si lo ves, ahora pongamos el otro ejemplo. Necesitas alguna cosa, entonces imaginas, 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 visualizas el día entero. Y crees que obtener eso, eso que tú quieres, depende de que te la pases imaginando o visualizando. Sin embargo, no te das cuenta que en realidad, tú estás imaginando porque crees que no lo tienes y que por eso debes imaginarlo para obtenerlo. No porque te das el regalo de jugar con eso, porque sabes que existe para ti en un nivel energético. Y que si existe en un nivel energético y tú lo aceptas, debe convertirse en materia. Pero aquí está, está otra cosa. Cuando vas al patio y siembras ese mango, lo que pasa debajo de la tierra no te importa a ti. Tú sabes que debes sembrar esa semillita en un buen lugar, echarle su abono, su agüita, y luego te vas, comes, te bañas, haces tu vida. Y entonces la tierra, las fuerzas de la naturaleza, la inteligencia infinita, esta inteligencia en donde todos estamos, se encarga de transformar esa semilla que debe morir a su forma de semilla, para convertirse en la planta de mango, que luego dará fruto, que nuevamente tendrá sus propias semillas. Si puedes darte cuenta de cómo es arriba, es abajo, cómo es abajo, es arriba, si prestas atención a la vida misma aquí en la tierra física, sabrás cómo ocurre en el pensamiento. Aquí sale otra cosa que es muy interesante. El versículo termina diciendo, cuando comience a germinar esa semilla, será muy distinta que lo que sembraste, porque Dios es el que le da cuerpo el cuerpo que quiso que tuviera, pero que la planta será del mismo tipo que la semilla. ¿Qué significa esto? Fácil, cuando tú siembras, la semilla no es la imagen que tú te imaginas. Es la emoción que te hace sentir lo que imaginas. Esa es tu semilla. Tu semilla es lo que te hace sentir lo que imaginas. Y es por eso que tú luego ves que en la vida no siempre suceden las cosas exactamente como tú la imaginaste. Pero sí tú sientes lo que tú habías sentido o algo mucho mejor. Cuando las cosas por fin florecen, tú sientes lo que habías sentido. ¿Por qué? Porque la emoción equivale a la energía y la energía es tu semilla. Entonces cuando tú siembras, o sea, cuando tú imaginas, visualizas todo lo que te dé alegría en cada área de tu vida, es como si tú estás sembrando muchas semillitas que te van a traer alegría, excitación, etcétera. Y luego deja que Dios le dé el cuerpo que quiera a esa semilla. Porque lo que tú sabes es que la planta será del mismo tipo que la semilla. Si lo imaginaste con alegría, con alegría lo vas a vivir en la carne. Si lo imaginaste con alegría, vas a vivir alguna situación hermosa que te traerá alegría en la carne. Todo lo que tú imaginas es sólo un molde que tú le entregas a Dios para que te traiga su equivalente o algo mucho mejor. Nunca, nunca se te olvide que lo que en realidad quieres no es la cosa, sino lo que esa cosa te hace sentir. Entonces, vamos, hay que ser más sabio e inteligente. Vete directo a ese sentimiento, a esta sensación que te hace sentir esa cosa y obtendrás la cosa o algo mejor. Tómate en serio esto. Comienza a preguntarte, ¿cómo puede esto ser todavía mejor de lo que está sucediendo ahora mismo? Y luego deja que la propia inteligencia de la vida transforme esa semilla en planta, que luego dará sus propios frutos, que tendrán sus propias semillas. Pero no te obsesiones con la semilla. El que siente obsesión con alguna cosa que desea, es porque todavía no entiende que puede obtenerlo. Y cosechará el árbol del mismo tipo que la semilla. Por favor, presta atención a esta última parte. Cuando tú te obsesiones con alguna cosa, es porque todavía no entiendes que puedes obtenerlo. Y vas a cosechar el árbol del mismo tipo que la semilla. Y la semilla no es sólo lo que se desea. Es la obsesión que sientes por eso que deseas, porque esa, esa es la emoción. Si comprendes lo importante que es, así que ahora ve y regálate la alegría y respóndete esta gran pregunta, ¿cómo puede esto ser todavía mucho mejor? Y ahora deja que la vida lo bendiga, porque ese es tu derecho. Adiós yめて yo.